Noticieros Radio Lobo presenta Por la mañana Lo más relevante de la información generada en las últimas horas Información contundente Por la mañana Noticias, comentarios, entrevistas, cultura y deportes Todo está aquí Por la mañana Con Jonathan González Comenzamos ya Por la mañana Una presentación de Bancaol Tu nuevo banco ¿Qué tal? Muy buen día Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy por la mañana Este que es el martes 17 de septiembre 2019 el año Listos para llevarles la información Las noticias, los comentarios Lo que siempre le ofrecemos Y agradeciendo que nos pueda acompañar durante toda esta hora Estamos a través del canal 60 de Convocable En el Lobo 106.0 en la radio En Lobo TV.com El Lobo 106.com La aplicación de Android y Apple Que se llama El Lobo Stream Descárgueles completamente gratis Y ahí nos puede ver en internet En cualquier parte del mundo La verdad es que está muy interesante Porque no solamente nos ve a nosotros También ve la programación de Lobo TV Los videos o los juegos de Béisbol o de básquet o de lo que haya La temporada que esté presente Ahí los va a poder ver A través de Lobo TV Y por supuesto en nuestras transmisiones Además en Facebook Live En Facebook estamos todo el programa completo Transmitiéndolo en este momento ya Lo hacemos por dos páginas Una es El Lobo 106.1 Y la otra es Lobo TV Las dos páginas tienen Lobo TV Chihuahua Las dos páginas tienen la oportunidad De que usted lo replique Y de que nos dé La oportunidad de estar ahí con usted Y de por supuesto Estar también comentando Lo que usted diga Las noticias que sean su noticia Y los comentarios que usted tenga Acerca de nuestra transmisión De lo que le platicamos Y demás Así es que Muy pendientes con esto Estamos listos para llevarle la información La noticia, los comentarios Todo Aquí a través del programa Y estas son las notas más relevantes Ah, también el WhatsApp, por supuesto 614-106-1074 Mándenos fotos, videos, imágenes Lo que usted desee Todos los comentarios se leen Absolutamente todos Es una política aquí del programa Leer todo Este Y que usted Lo comente Y lo platique En el WhatsApp 614-106-1074 Vámonos pues A las notas más relevantes Arrestan a mujer Que era líder de la banda Roba Carros ¿Se acuerda? Hace un par de semanas Hicieron un robo aquí en La Mirador Continuarán los decomisos Asegura la Fiscalía De Autos Chuecos Conmemoran con desfile La independencia El aniversario 209 De la independencia del país Buscaré el gobernador Reunión con López Obrador Para hablar del presupuesto Falta de dinero Estas y muchas notas más Por la mañana Bueno, el día de ayer La Comisión Estatal de Justicia Logró el arresto De una mujer Que lideró el atraco De siete camionetas Y un lote de autos Que estaba aquí En la ciudad de Chihuahua En la calle Mirador Después de eso Pues lo desaparecieron El lugar Lograron el arresto De la mujer Que a decir de los testigos Y de las personas Que estaban ahí Porque esto fue Alguna acción Concertada de buen tiempo O sea Se planeó Llegaron unos caminando Otros en un vehículo Otros llegan De un lado Y de repente Todos juntos No dejan que tengan Acceso a celulares Ya teléfonos Entonces Durante aproximadamente Veintitantos minutos Pudieron hacer Lo que quisieron ahí Hasta que alguien Que estaba ahí cercano Pudo llamar Para que la policía llegara Fue el veintisiete de agosto Cuando se dio este robo En la calle Mirador Niños Héroes En donde después De amagar los empleados Se robaron siete camionetas Óscar Aparicio Platicó así Sobre este atraco Pero sobre todo Sobre la detención De la mujer Que al parecer Era líder De este grupo Aquí está Bueno quiero comentarles Que en dos ocasiones Ustedes saben Hubieron robos masivos Uno aquí en Chihuahua Donde de manera inmediata De siete vehículos Fueron recuperados Seis y tres detenidos Posteriores Fue detenida La lideresa De esta banda Que es una mujer Que también Y no creo que dio Mucha más información La dirección De esta banda Que es una mujer Que también está ya Con la presentante La autoridad Punto Entonces Es importante Porque de alguna manera Se está dando a conocer Que hay un avance En una investigación Que impactó en su momento Ahora también habló De supuestos Ataques en largo maderal De que se había Una balacera De que de nueva cuenta Se presentó el asunto Hasta de Granada Dijeron algunas personas Y dijo Óscar Aparicio Que no Que la foto Que ha circulado De un presunto ataque Es vieja Y que además Ellos tienen Ahorita reporte Bueno hasta ayer Que fue cuando lo entrevistamos Reporte de que todo Está tranquilo en la región Una región muy complicada Hay que decirlo también El titular de la Comisión Estatal de Seguridad Fue cuestionado Respecto a los operativos Especiales Por motivo de las efectividades Patrias Dijo que no fueron montados Por motivos exclusivos Del grito de independencia Ya que son situaciones rutinarias Que sean de forma coordinada Con las instancias locales Con los municipales Y los federales Cabe señalar Que en redes sociales Pobladores de la zona Señalaron que las personas Se encontraban horrorizadas Por la situación de violencia En la zona de Madera Entre Madera Y Largo Maderal Sin embargo Aseveró que no se está dando Ningún enfrentamiento En esa zona Aquí está Oscar Aparicio Varios meses En muy buena coordinación Con la Secretaría de Defensa Nacional Guardia Nacional Comisión Estatal de Seguridad Fiscalía General del Estado Policía Federal Por supuesto Hemos estado trabajando De hecho el día de ayer Se tuvo un operativo En Largo Maderal Porque por ahí Se filtraron Una supuesta foto vieja Por cierto Quiero aclarar Donde había habido Un ataque A Largo Maderal Quiero decirles Que fue falso Que no ha habido Ningún ataque A este municipio Tenemos en este momento Hasta hoy Saldo Blanco En las festividades Patras en los 67 municipios Del Estado Y vamos a seguir trabajando Y por supuesto Que si tenemos Operativos aislados En diferentes puntos Pero estos han sido Permanentes Desde varias semanas atrás Bueno Ahí está Oscar Aparicio Avendaño El encargado De la Secretaría O de la dirección De la coordinación De la policía Estatal Ahora También habló el fiscal Jefe de Oscar Aparicio Y dijo que van a continuar Los decomisos Por parte de la Fiscalía De vehículos De procedencia extranjera Que no estén documentados Señaló el titular De la dependencia Luego que la presidente Cuauhtémoc Carlos Tena Anunciara que se hará El proceso de regularización De las unidades De procedencia extranjera Él dijo Bueno Si se da regularización Ya veremos Por lo pronto Mientras que no haya esto Se van a seguir Deteniendo a los vehículos Y el funcionario Señaló que en caso De que se dé un programa De regularización Seguirle estado Las indicaciones De cómo realizarlo Sin embargo Mientras que no sea así Las condiciones Seguirán presentándose De la misma manera Quiero decir Que se pueden decomisar Los vehículos Se le cuestionó Sobre el hecho De que la gente Utilice este tipo De vehículos Son personas De escasos recursos Señaló que se entiende Las condiciones económicas Sin embargo Sin embargo En muchas ciudades Se hizo un abuso De esta problemática Y ahora son grupos Delincuenciales Los que a propósito Compran estas unidades O las roban Para cometer los delitos Aquí está César Peniche Al día de hoy La única autoridad Que puede anunciar Y dar a conocer Un programa De regularización De vehículos Chuecos Es la presidencia De la república Desde luego Con las facultades Que se tienen Y todos los estados De la república Y los demás niveles De gobierno Pues estaremos Muy atentos A atender Las condiciones Que se establezcan En dicha iniciativa Si es que se da Hoy por hoy No hay todavía Un momento Una fecha No hay todavía Una decisión Hoy por hoy No hay nada En realidad Hay muchas iniciativas Supuestamente Que se están haciendo Pero ninguna Que hasta el momento Sea real Por cierto Hablando de este tema No de lo de los vehículos Chuecos Sino de la inseguridad Ayer durante la madrugada O más bien Hoy durante la madrugada Fue como a las 2 de la mañana De hoy Martes Un cajero automático Fue robado En la facultad de medicina De la universidad autónoma De Chihuahua El robo sucedió Durante las primeras horas De hoy En el campus 2 Que se ubica En el periférico De la juventud Según lo que se dijo Grupos armados Irrumpieron la facultad A bordo de un vehículo De color blanco En donde se llevaron El cajero automático Completo Con miles de pesos En el interior Porque se habían realizado Pues ya depósito de efectivo Y todo esto en él En el lugar Acudieron policías municipales Y como agentes De la fiscalía general Del estado Quienes iniciaron Investigaciones De como rompieron Literalmente Todo el módulo Donde se encontraba El cajero Rompieron un cristal grande Desprendieron la pared Y luego se llevaron El cajero Este cajero Esta es la facultad De medicina De la universidad Y fue hoy En la madrugada Cuando lo robaron La verdad es que fue Pues una operación Que debió tener Cierta coordinación También Pero sobre todo Que debió de dar Este pues Algunas señas De lo que estaba pasando Ahí me imagino yo Que tendrán muchas grabaciones Videos y demás Porque Pues eso nos han dicho Que hay la oportunidad De seguir Una persecución De hacer Videos secuenciados Y demás Bueno pues ya Estarán viendo ahí El video Este que ahorita Le nos dicen Que tienen las imágenes Del momento Del robo Ahorita veo A ver si Si se da esto O no Es del momento Como quedó Lo del robo No del robo No del robo en sí Ahorita le platico Y le doy con todo gusto A conocer Las imágenes De lo que pasó Ahí en este lugar Bueno Y en más noticias También le quiero decir Que se realizó Un homenaje Para el policía Que falleció Cayendo de un techo De una bodega En donde se encontraba Una dulcería Al cumplir Diez años de servicio Como agente De la policía municipal Con honores Fue despedido El policía de academia Martín Molina Aguirre Quien perdió la vida El pasado domingo Por la madrugada Al momento De atender un reporte Al interior De una dulcería Ubicada en la avenida Nueva España Y calle 20 En el sur De nuestra ciudad Junto con el bombero Segundo Luis Gómez Molina Luis Gómez Molina Cayó de una altura De diez metros Siendo el uniformado azul Quien falleció Al caer Con cuarenta y cinco Años de edad El agente Perdió la vida Dejando en casa Su esposa Y cuatro hijos A quienes se le va a dar Pensión Según anunció La alcaldesa Maru Campos Molina llegó Como policía Un dieciséis de octubre Del dos mil nueve Y pues un dieciséis De septiembre Al cumplir Exactamente Fíjese Exactamente Nueve años Con once meses De servicio policial Se falleció Y su cuerpo Fue despedido Murió en cumplimiento De su deber Y así se va a tomar Para darle una pensión Del cien por ciento A su esposa Y a sus hijos Que me parece muy bien En este caso Bueno Vamos a mensajes Y al regreso De estos mensajes Tenemos más información Lo del desfile Algunas imágenes Lo que dijo el gobernador Ahí Y el asunto De la economía ¿No? Que no vemos Para donde alcance El dinero Ahorita le platicamos Esto y algunas notas Más Aquí por la mañana Además Incluyemos aquí El clima Que ha estado Medio variante Parece que hoy Puede volver a llover Ya ve que llovió En algunas zonas De la ciudad Parece que hoy Se puede presentar De nueva lluvia Mensajes Volvemos 614-106-1074 Y en Facebook Live También estamos escuchándolo Y leyéndolo Aquí por la mañana Regresamos Ahora Es momento del clima Es momento del clima Así estará la temperatura En el estado de Chihuahua El clima Por la mañana La onda tropical Número 39 Recorrerá el estado De Oaxaca Por otra parte Se encontrarán presentes Zonas de inestabilidad Con probabilidad Para desarrollo ciclónico Una al suroeste De Jalisco Y Colima Asociada a la onda tropical Número 38 Otra al sur de Oaxaca Y la tercera Frente a las costas De Tamaulipas Por último Un canal de baja presión Se extenderá sobre El noroeste, occidente Y centro del país Interactuando con inestabilidad En la atmósfera superior Dichos sistemas meteorológicos Generarán el siguiente potencial De lluvias En Veracruz Tabasco Oaxaca Chiapas Tamaulipas Puebla Y Guerrero Para nuestro estado Se espera un cielo nublado Por la tarde Con lluvias puntuales fuertes Acompañadas de descargas eléctricas Y posibles granizadas Ambiente caluroso Y viento del este De 10 a 25 kilómetros por hora Las temperaturas Para nuestro estado Serán las siguientes Chihuahua Máxima 29 Mínima 18 Juárez Máxima 32 Mínima 21 Guerrero Máxima 19 Mínima 11 Jiménez 31 la máxima 18 la mínima Ojinaga 36 la máxima 23 la mínima Huachochi 22 la máxima 9 la mínima Madera Máxima 23 Mínima 11 Informo para Sistema Radio Lobo Arianna Rodríguez Ya volvemos con más comentarios Esto es Esto es Por la mañana Por la mañana Mujeres protagonistas en la historia de México Gertrudis Bocanegra Nació en Páscoa, Michoacán Cuando inició el movimiento insurgente En 1810 Se unió a Hidalgo Junto con su esposo Pedro Soldado de la tropa provincial Quien luchó al lado de su hijo Muriendo más tarde En el campo de batalla Estas dolorosas pérdidas No fueron motivo para que Gertrudis Bocanegra Organizara las fuerzas insurgentes Dentro de su pueblo natal Y tratara de convencer A diversas personas Para unirse al movimiento Traicionada Fue apresada Fue apresada Por las autoridades Virreinales Siguiendo largos interrogatorios Para sacar la información Sin embargo No dijo Una sola palabra Gertrudis Bocanegra Fue fusilada El 11 de octubre De 1817 Amaneces cansado No rindes en tu día No te motiva a hacer ejercicio Saca de tu vida esa fatiga Con los granos concentrados De arroz Soya y trigo Trienem Alimenta tus células Energiza tu vida 100% natural Pide Trienem Llamando al 411 1858 Sin Mariana No hay mañana Lunes a viernes 11 de la mañana Aquí en XFM 100.9 Departamentos Misión Dos recámaras Menaje Estacionamiento interior Vigilancia las 24 horas Servicio de limpieza Cocineta y más Contamos con servicio Tipo hotel Llámenos Al 415 0364 O visítenos En Nojinaga Vieja 1835 Muy cerca Del auditorio municipal Departamentos Misión Siempre hay algo importante Sucediendo en Chihuahua Este es el análisis Bajo la óptica De Pedro Chávez En Lobo Noticias Escucha el Lobo 106.1 Y todas las estaciones de Sistema Radio Lobo En el Lobo Stream La aplicación que reúne todo La ley 102.5 FM Globo 97.7 Ojinaga Exa FM 100.9 El Lobo 106.1 Y Lobo TV Chihuahua Búscanos en tu App Store Participa en las promociones y eventos especiales El Lobo 106.1 En el Lobo Stream Bájala ahora Cuando de impreso se trata Te ofrecemos lo que necesitas para tu negocio Volantes, manuales, tarjetas de presentación Formatos para tu control Trípticos En fin Si de impresión se trata Nosotros te apoyamos Solo contáctanos Al teléfono 614-419-3086 Impresos Profesionales La imprenta que piensa en ti Chihuahua es tierra de grandes contrastes El más hermoso desierto Barrancas Y un paisaje sin igual Es la Sierra Tarahumara Chihuahua vive en culturas ancestrales Y en tradiciones heredadas de la gente Que retó al seco entorno a producir alimentos Para sustentar los ricos pueblos mineros La gente es naturalmente hospitalaria Franca Y valiente En Chihuahua contamos Con uno de los recorridos en tren Más espectaculares del mundo El Chepe Está surgiendo más información Está surgiendo más información Nosotros nos ocupamos de ello Lo tenemos enseguida Aquí por la mañana Aquí por la mañana Bueno, vamos con más noticias Le decía que tenemos un video Que se tomó ahí en el lugar Del robo del cajero La verdad es posterior Es unos minutos después O ya cuando había llegado la autoridad Una hora después más o menos Lo que llama la atención Es cómo dejaron destruido el lugar No solamente entraron a la fuerza Sino que pues se dieron el lujo De destruir completamente la pared En donde está Mira, ahí está El cajero Y romper el cristal En el que estaba a un lado O sea, lo sacaron literalmente de la pared Y se lo llevaron Y esto seguramente fue Pues una acción concertada De que ya sabían cómo estaba Primero Y segundo Pues tuvieron que ser varias personas Durar un tiempo Porque no creo que haya sido Muy muy rápido Por más Este Que le hayan buscado la forma Pues ahí sí hubo Un tiempo invertido Y bueno Pues no hubo una reacción En ese momento De la autoridad Por lo menos no tan rápida Porque no creo que hayan sido Menos de cinco minutos Que luego dicen Que es el promedio Que duran para llegar A los eventos Es que Pues ahí está lo que pasó El día de hoy Ahora Mensajes Tengo más De otras personas Aquí Mensajes por ejemplo Buen día Para informar Que la calle Heródico Colegio Militar Y Agustín Melgar Sigue una zanja muy profunda Y para el colmo El semáforo no funciona Bueno Hoy no funciona Sí vi la zanja Pasé por ahí el domingo Está complicado ahí Está trabajando La Junta de Aguas Hay un letrero que dice ahí Vamos a ver cuánto duran ahí Buen día Para informar Acá está otro Que dice Jonathan Buenos días Heródico Colegio Militar Y Agustín Melgar Semáforos apagados Y es un verdadero caos A ver si Belial Le pone pilas Aquí al De perdido Un agente Que controla el tráfico Ok Ahorita le decimos Al de Vialidad Va a venir hoy Así es que nos puede Nos puede ayudar en esto Buenos días Excelente programa Para reportar El semáforo De la Agun mismo Colegio Militar Y Agustín Melgar Y luego acá Buenos días En este programa José Luis Saludos Saludos José Luis Buenos días para ti Bueno vamos al desfile Ayer fue el desfile De la independencia Doscientos nueve años De que inició Esta gesta heroica En nuestro país Y las imágenes que se dieron Pues vuelven a ser Como muchas de las que ya hemos visto Pero que en realidad Le llenan de asombro A los niños Y que da gusto Ver participar A los jóvenes A los pequeños Y a la gente que está Dentro del desfile militar Se contó con la presencia De escuelas Organizaciones civiles Autoridades civiles Y militares Este desfile Culminó en la calle Juárez A la altura De la calle Colón Trascendió Que las Transitó Perdón Por las avenidas Venustiano Carranza Y Juárez Paró el paso De los contingentes En los que se encontraban Los carros alegóricos Así como presencia De Biombos caninos Bomberos Y unidades de rescate Y unidades de la dependencia De seguridad Fue un bonito desfile Como usted ve Llena la calle Venustiano Carranza Sobre todo Mucha gente por ahí Dando la vuelta Al centro de la ciudad Y participando Entre otros El mismo Ahí El gobernador Al término del desfile Militar De este 209 aniversario De la independencia De México Manifestó orgullo Al señalar Que desde anoche Se rompió récord De asistencia A la Plaza Mayor Debido a la presencia De los grupos musicales Yair, Los Ángeles Azules Y no con quien más Estaba ahí A pesar de que Hubo mucha gente Luego llovió Y dejó de haber alguna De cualquier manera Bromeó que era Mucha las personas Dice Y que solamente Dos o tres Pasados de copas Tuvieron que ser Detenidos Que no hubo Grandes incidentes Y que el saldo De las fiestas patrias Es blanco Aquí está Javier Corral Hablando de esto Ayer tuvimos una ceremonia Pues con la que se ha roto El récord de asistencia En la Plaza del Ángel Realmente hemos vivido Una ceremonia muy emotiva Muy alegre Muy entusiasta Yo quiero agradecer Y celebrar la presencia De las familias chihuahuenses En la ceremonia del grito Porque Pues fuera de dos o tres Pasaditos de copa La verdad es que el saldo Fue blanco No hubo mayor incidente La verdad es que Fue una ceremonia Llena De emotividad Porque recordar El origen De nuestra independencia Siempre es un motivo De orgullo Y quiero decir Que tanto El programa musical Como la ceremonia Del grito Y la organización Pues estamos Muy satisfechos Realmente estamos Están muy satisfechos De todo lo que se hizo En los Festejos De la independencia De México Luego habló de temas De gobierno Y dijo Que está por solicitar Formalmente una reunión Con el presidente De la república Andrés Manuel López Obrador Con el fin de hablar Y solicitar más recursos Para el Estado Un asunto Que ya lo viene platicando Desde días atrás En donde dice Que una vez que concluyan Las fiestas patrias Para octubre También estaría buscando Que la asociación De gobernadores panistas Se lleve a cabo Con esta reunión Con la Confederación Nacional De Gobernadores Y todos juntos Los gobiernos estatales Que están Con una falta de presupuesto Presente su proyecto A la federación Digo contando Con el tiempo Que abarca Lo que resta Del mes de septiembre Y octubre Podría presentarse Y recibir Alrededor de mil Quinientos millones De pesos De participaciones Federales Para tratar De solventar Esta falta De recursos Aquí está Javier Corral Estoy por solicitar Formalmente Una reunión Con el presidente Y creo que también La GOAN Que es la asociación De gobernadores De acción nacional Ya ha convocado O está buscando Que la CONAGO Se reúna Para discutir El tema Del presupuesto Pues tenemos Todo septiembre Parte de octubre Quizás todo octubre Para buscar Que se Corrijan Algunas de las partidas Y se aumenten Los recursos Para Chubot El problema Dicen los que Saben de esto Es que los estados Como Puebla Como Veracruz Como Morelos Como la Ciudad de México Si se les incrementó El presupuesto Es decir De nueva cuenta Estamos viendo El partidismo A la hora De repartir el pastel Antes decían Los del partido Del PRD O de Pues más Más de PRD Que Morena Porque Morena Es muy reciente Los triunfos que ha tenido Pero los del PRD Y algunos del PAN Decían Es que no nos dan Igual dinero Bueno A Chihuahua por ejemplo Con Enrique Peña Nieto Pero ahora Y nos estamos dando cuenta Que Morena está igual O sea A los estados En donde hay gobernador De Morena Veracruz Puebla Morelos Baja California Les van a dar más La Ciudad de México ¿Por qué? ¿Por qué les van a dar más Presupuesto? Pues Para lo mejor Porque tienen amigos Porque supieron Cabildear Porque conocían De toda la vida Al que está en la Secretaría de Hacienda No lo sé Lo cierto es que Hay que ser más justos Y por nivel de población Desarrollo Economía Y participación Que se da A la Federación de Impuestos Hay que hacer la tabla Y que sea Tablita de a fuerzas Que se siga así Si no Va a haber unos estados Que siempre van a tener recortes Y otros que van a tener siempre Extras Que no se sabe Cómo se les asignan Bueno Bueno Dice el gobernador También que lo del Viva el federalismo Que lo incluyó en el grito Ya ve que cada quien incluyó Las frases que quiso Pues ya ve cuántos vivas Dijo el presidente Hablando de esto Es nada más Para hacer énfasis En que la autonomía Del estado Debe respetarse El mandatario Hizo este Que es un llamado A la justicia Justa distribución De recursos del país Y que se busca Que dentro del grito De independencia Señale eso Que los estados Están confederados Es decir Los estados decidieron Ser parte de una federación Y la federación Tiene que responder A los propios estados Aquí está Javier Corral Este tema de la independencia Es constituir una nación Libre y soberana En donde Estado de derecho En donde democracia Justicia Libertad Y federalismo Son sus valores ejes Son sus valores esenciales Y luego también Hablaron del tema Del dinero Mire vamos a poner Lo que dijeron Primero Claudia Manríquez Presidenta de Canacintra Que aseguró Que el pronunciamiento Del gobernador Sobre el pacto federal Es bueno Ante la inequidad Política De la Político fiscal La inequidad Político fiscal De la federación Aquí está Claudia Manríquez Pues mire Como iniciativa privada Yo le voy a decir Que realmente No sé cuáles serían Las consecuencias reales Le estoy honesta No sé la magnitud De una decisión Como esta Pero por lo visto Se está viendo Que no solamente Nuestro estado Sino algunos estados Como el de Durango También está a favor ¿Verdad? De salirse de ese pacto Porque Pues ciertamente Donde vemos Donde se genera Más riqueza Pues no está Siendo tan equitativo El reparto Entonces Tendría que analizarse Muy bien Luego también El coordinador Del PAN Fernando Álvarez Monge Mencionó que Con tantas necesidades Es viable La opción Que planteó El gobernador De la descoordinación Fiscal Que le platicábamos Ayer Que mire Esto se ha pedido En muchos lados Bueno En Cataluña Hasta que se querían Hacer un solo país ¿No? Hasta me quitaron Al separatista Del poder Allá en Cataluña Porque los países O los estados O las zonas geográficas De un país Que creen Representan De alguna manera La parte económica De ese país Porque estamos de acuerdo En que Chihuahua Nuevo León Jalisco Estado de México Pudieran decir Estamos proporcionando Más del producto interno Tenemos más industria Y demás No con eso Somos más país Simplemente nuestra economía Está mejor ¿Cómo estarán los otros? Si la de los otros Está mejor Pero bueno Este Entonces Este Eso no quiere decir Más que Vamos a hacer Que nos den más dinero O sea Buscar más dinero Aquí el asunto Es el pleito Es el presupuesto Porque los gobiernos Dicen ¿Cómo voy a cumplir Con las expectativas De la gente Si no me dan los recursos? Aquí está Fernando Fernando Álvarez Móquez Hablando de esto Recuerdo ustedes De aquella época En que se le daban Unos recursos Que le corresponden A Chihuahua Y que no Por puro capricho No los entregaban Al Estado Entonces el gobierno Ahora habló De Puede salirse El pacto fiscal Con la recaudación Que se tiene Somos uno De los estados Que más Aporta El producto interno Bruto Del país Somos De la Estamos entre las Diez economías Más importantes De todo México Y bueno Pues ante eso Lo que recibimos Por consideración Del pacto fiscal No es lo que corresponde Bueno pues vamos a mensajes Y al regreso Tenemos mucho más 614-106-1074 Y en Facebook Live En los dos Nos pueden enviar Sus mensajes Y nosotros aquí Los leemos Comentamos Y platicamos De ellos Con todo gusto Regresamos Estamos por la mañana No se vaya bien La gente de Vialidad Hablando de una carrera Para que vamos a participar En una bicicletada Y todo esto Ahorita lo platicamos Al regreso Por la mañana Volvemos Ya volvemos Con más comentarios Esto es Esto es Por la mañana Por la mañana Puntualizando El desfile conmemorativo Contó con la participación De más de 40 contingentes Entre militares Escuelas Dependencias Gubernamentales Asociaciones civiles Y jinetes Al igual que de 200 vehículos Ocho carros alegóricos Y 3.200 personas Los contingentes Partieron de la avenida Venustiano Carranza En su intersección Con la calle Nicolás Bravo Para culminar En la avenida Juárez Desde la semana pasada La coordinación estatal De protección civil Llevó a cabo Varias reuniones Con diversos cuerpos De atención a emergencias Y de seguridad pública Para coordinar Los operativos Que garantizan La intervención oportuna E inmediata En favor de la población En cualquier incidente De riesgo Puntualizando La cuarta carrera Unidos con Valor Se realizará el domingo 6 de octubre En la ciudad de Chihuahua Con la participación De más de 5.000 corredores La carrera pedestre Repartirá una premiación De 202.000 pesos Y este año Se rifarán Tres motocicletas Entre los participantes Lo recaudado En inscripciones Será destinado A los programas Del DIF estatal Dirigidos a población En condición vulnerable La competencia Iniciará a las 8 horas A un costado De Palacio de Gobierno En la ciudad de Chihuahua E incluirá Las modalidades 10K y 5K Así como una carrera Recreativa De colores De 3 kilómetros Puntualizando Durante septiembre El gobierno del estado A través del registro público De la propiedad Y el notariado Así como las notarías Públicas de la entidad Ofrecen descuentos Del 50% En la elaboración De testamentos Tanto abiertos Como hológrafos Con el fin De beneficiar A la ciudadanía Para que puedan Testamentar Sus propiedades Gobierno del estado Y las notarías públicas Hacen un llamado A la comunidad En general A fomentar La cultura del testamento Para dar certidumbre Sobre el destino De los bienes De las personas En vez de heredar problemas Para más información Síguenos en nuestras Redes sociales Y a través de Cambio.gov.mx Sigue la emoción De la postemporada De la liga estatal De béisbol A través de XAFM En el 100.9 Y LoboTV.com Playoffs Liga estatal De béisbol No te los puedes perder En LoboTV Lo tenemos todo Noticias Entrevistas Espectáculos Deportes Y mucho más Solo en LoboTV El primer canal Por internet En Chihuahua De lunes a viernes A las 3 de la tarde Enlace estatal La mejor cobertura En el Estado Para que esté mejor informado Está surgiendo Más información Nosotros nos ocupamos De ello Lo tenemos enseguida Aquí por la mañana Aquí por la mañana Bueno Mire Ahorita vamos a hablar Con la gente de realidad Y vamos a hablar De algo que yo he dicho Muchas veces aquí ¿Usted qué cree? El derecho a la movilidad No es del carro Es de la persona O sea El carro tiene derecho A moverse Porque va manejado Por una persona O porque va cargando A una persona Hay unos que son automáticos Pregúntenle a los de Google Pero realmente El derecho De que se mueva Y de que se desplace Y que llegue De un lugar a otro Lo da la persona Entonces por lo tanto La movilidad es personal Y eso nos indica Que puede ser Caminando Puede ser Corriendo En bicicleta En una moto En un vehículo Pero quien tiene derecho A moverse Es la persona No el auto Porque luego creemos Que las calles Están hechas Para que se muevan los autos Pues entre comillas Sí Pero en realidad Lo que deben de desplazar Es mucha gente Las vialidades Las avenidas Las banquetas Las calles Ahorita lo platicamos esto Buenos días Hay una luminaria En la calle Universidad de Viena Frente al 8710 De Lomas Universidad Que se ha reportado Varias veces Y no la arreglan Para ver si por su programa Lo hacen Es Universidad de Viena Ahorita les mandamos A nuestros amigos Que de ahí De parques Y de luminares Que nos hagan el favor Jonathan buenos días Para reportar Una lámpara de mercurial En la América Si Laguna de Bustillos Tiene casi un año fallando Fíjate nada más Otra que se las vamos a mandar A ellos En San Felim Pequitapa ¿Qué podemos hacer? Bueno la puede reportar Pero ya me están aquí Diciendo que les mande Y con todo gusto lo haré Buenos días Jonathan No demerito el trabajo De tus colaboradores Que son profesionales En tu trabajo Pero la verdad Es que no son del mismo Sin ti Gracias Muchas gracias Y lo del heroico Colegio Militar Tiene ya mucho tiempo Sí Esta zanja Del heroico Colegio Militar Tiene mucho tiempo Y nos están diciendo Que ahí el semáforo Está fallando El del heroico Colegio Militar Y de la Agustín Melgar ¿Qué número llamar? Cuando a mi vecino Le gustaría estacionarse Una banqueta Para cuidar su carro A ver ¿A qué número llamo Cuando a mi vecino Le gusta estacionarse En la banqueta Para cuidar su carro Obligados a transitar Por la calle? Ah ok ¿Es realidad? Ahorita que nos digan Es realidad Ahorita aquí están Los de realidad Ahorita que nos digan Precisamente Pero vamos a platicar Con el comandante César Gómez Que nos viene a hablar De la carrera Que es una bicicletada Para que la familia Se involucre Si usted tiene bicicleta Sálgale a la calle Y los vamos a hacer Este fin de semana Aquí nos van a decir Cómo participar En un asunto Que tiene que ver Con movilidad Precisamente Adelante con la entrevista Es momento de La entrevista Por la mañana César, ¿qué tal? Muy buenos días ¿Cómo estás? Sí, a sus órdenes Mucho gusto Gracias, igualmente A ver, platícanos un poquito Vienen La Vialidad Está organizando Una bicicletada Para buscar Pues darle difusión A este medio De movilidad Que además Es muy efectivo Y muy bueno Para conservar la figura Por cierto Sí, claro Bueno, mire Por medio En este caso La Comisión Estatal de Seguridad Por medio de su división De policía vial Está creando una campaña Para hacer uso Bueno, para hacer conciencia Y concientizar a los conductores Sobre Los demás Que utilizamos La vía pública En este caso Los ciclistas Pues Con motivo De tratar De que sea un medio De transporte alternativo Y brindarles seguridad Es por eso Que comenzamos Con este paseo El domingo 22 de septiembre A las 10 de la mañana Estaremos en la ciudad Infantil Que está ubicada En la miniciudad Que está ubicada En la división Del norte Tecnológico Que sabemos Pues es parte De esta división De policía vial Entonces Este paseo Tomará algunas calles De la ciudad Es un paseo De 5 kilómetros Como tal No es una competencia Entonces Pues lo que Buscamos Es hacer Conciencia Hacia los demás De que Pues hay otros Que utilizan Las vías De circulación Fíjate que Hay bueno Hay países En los que La bicicleta Es un medio Muy usado En el de nosotros No tanto La parte climática No ayuda mucho Porque luego A mediodía Con temperaturas De verano Está cañón Pedalearle 2-3 kilómetros Pero Pero si se puede Usar En ciertas épocas Del año Y sobre todo En ciertos espacios Lo que le da miedo A la gente Es esta falta De cultura De ambos También luego De ver unos ciclistas Que sin casco Y sin nada Y se avientan Por las calles Y aunque estén rojos Se pasan como si fueran Peatones Y demás Cuando Ya cuando traes bicicleta Traes de alguna manera Un vehículo Entonces Este Pero Si como que Deberíamos de empezar A hacer esta parte De la cultura De la gente Decirle Respeta al ciclista Dale su espacio Y es un vehículo Más que va dentro Del flujo Que hay en las avenidas ¿No? No, claro Y de hecho Pues es importante Por eso te comentaba Que hay que hacer Conciencia En los demás Porque Bueno Si ya vemos Al ciclista Pues nosotros También tenemos Que hacer lo propio Con nuestros vehículos Para también cuidarlos Y bueno No ir a causar Un accidente con ellos Ser conciencia De que ahí están Y que son personas Que utilizan las vías También los ciclistas Pues tienen que apoyar Con sus medias de seguridad Sus cascos Los luces En sus bicicletas Evitar a lo mejor Circular en sentidos Contrarios Y tomar conciencia Y que son muy vulnerables Tienes razón Muchos ciclistas Se meten Al contrario de la calle Y te salen De repente Tú vas a dar vuelta Y viene el ciclista Por el lado contrario De donde debe Y esto también está mal Ellos deben de ser Como un vehículo Ir por el mismo Sentido de los vehículos ¿No? Sí, en este caso Ellos deben de circular Por el mismo sentido Respetar los señalamientos Esto pues es también Como parte de su seguridad Porque te comentaba Pues al fin y al cabo No están tan protegidos De hecho no están protegidos Como un vehículo Quien recibe todo el impacto Todo el golpe Pues es el mismo El mismo ciclista El mismo cuerpo De la persona Sí Entonces es invitarlos Pues a A cuidarse Ellos mismos Y a los conductores También a hacer lo propio Y tomar conciencia Pues de que Tienen que respetar Claro Y el casco Les digo que sí salva vidas No hay gente que me dice Pero si vas queridito En la bicicleta 10, 20 kilómetros por hora Sí Pero si te impacta Un automóvil a 40 Y tú vas a 20 El impacto ya es muy fuerte Y te puedes sacar Desde el lugar Aventar A 2, 3 metros Y a lo mejor Te quiebras 2, 3 huesos O 20 huesos Pero si la cabeza falla Pues es mucho más probable Que la lesión sea muy grave O que hasta pierdas la vida Entonces protégete Que así es Por eso los motociclistas Y los de bicicleta Tienen que tener casco Y una vez que ya recibió Un golpe el casco Y que ya se fracturó Ya no sirve Hay que reemplazarlo Por favor Y bueno mira Tomando O retomando el tema Nuevamente De este evento Sí por favor Vamos a Están invitados Pues en este caso Toda la familia Si no cuentan Con alguna bicicleta O no tienen el medio Ahí se les va a brindar Alguna Se les va a hacer Un préstamo De una bicicleta Ah mira que padre Sí igual De igual manera No los papás No practican O no quieren salir O no quieren sacar A sus menores A sus hijos A la calle Obviamente comentarles Que pues van a contar Con el respaldo Y el resguardo De nuestros elementos En todo momento Pues ahí va a haber Va a haber actividad En la ciudad infantil Para que se queden Ahí con sus hijos A lo mejor habrá Concientización vial Ya ves que Para eso es El uso que se le da A esta ciudad Claro Entonces No necesariamente Es que tengan que salir A las calles Este recorrido Nada más para hacerlo De conocimiento Va a tomar La división del norte Vamos a tomar Hacia la Trasviñerretes Después vamos a retornar Por Pascual Orozco Y vamos a terminar Tecnológico Y otra vez División del norte Para ingresar Hacia la deportiva Te digo A lo mejor No es un recorrido Muy grande Porque la intención Es que pues vayan menores Y ya dependiendo Del éxito que se tenga Y el interés Que tenga la gente Es que también Se va a continuar A lo mejor Haciendo otros recorridos O tomando sugerencias Pero no hay nada Como que la autoridad Pues se Tome parte Junto con la sociedad Para hacer conciencia En algún tema De interés Ojalá Ojalá Que se vayan Haciendo Las calles Híbridas Es decir Que tengamos Bicicletas Que tengamos Personas que caminan Un poquito más Que tengamos vehículos Que respetan a todos Porque ese es el asunto Y mire No se trata más Que salir Cinco o diez minutos Antes de casa Porque generalmente Cuando no respetamos El espacio Es porque no tenemos Entre comillas Nosotros decimos El tiempo para hacerlo Lo único que pasa Es que salimos Muy pegados A la hora que tenemos Que llegar Y entonces Todos nos vamos Más rápido Y queremos que todos Se muevan en ese sentido Entonces Vamos saliendo Unos diez minutos Antes de casa Y con eso Tenemos tiempo De darle la pasada A la bicicleta Para cuando el peatón Va a cruzar Etcétera O sea Son cosas que parecen Muy complicadas Pero no es una cuestión De cinco minutos más O diez minutos más Para llegar al destino Y ahí vamos a poder Pues ir ayudándonos todos A que esta ciudad Funcione mejor Te repetimos ¿Es el domingo? Es el domingo Veintidós De septiembre A las diez de la mañana Diez de la mañana La pregunta que nos hacían Por el chat Es si los autos Están parados En la banqueta ¿Cómo le hacen Para reportar? ¿Lo reportan con ustedes? Bueno miren Pueden utilizar El número de emergencias Pero pues Como su nombre lo dice Ya es para una emergencia Grande También ahí les pueden Tomar el reporte ¿Verdad? Son escuchados Pero tenemos El teléfono directo Del gobierno del estado Que es el Veintinueve Treinta y tres cero cero Y la extensión Veinte quinientos setenta y dos Ajá Ahí este Con su servidor O con mis compañeros Puede poner el reporte Y ya nosotros Enviaremos una unidad A verificar la situación De hecho ahorita Yo me lo llevo Y ahorita Si me puedes pasar Nada más la dirección Correcta Y yo acudo al lugar A verificar El comentario De la zanja Y también Del Agustín Melgari Heroico Pues era un trabajo De la junta de aguas Con unas fugas de agua Entonces ahí vamos También a mandar Al departamento de ingeniería Le pasamos el dato Para que vaya y cheque El semáforo Y en cuanto a la zanja Pues ya nosotros Vemos lo propio Con la junta de aguas Si tiene tiempo Yo ya van dos Tres veces que voy Por la zona Y si tienen tiempo Trabajando Igual Si más o menos Unos quince días Veinte a lo mejor Pues a veces Me dicen los ingenieros Es que tenemos que checar Y se tiene que secar Lo que está abajo Para poder tapar Y bueno Etcétera A lo mejor no ha ayudado El clima también Pero bueno Acá me dicen otro Que en las esquinas Dice Pregúntale Invito a Vialidad Porque si multan Las autos Que secan las esquinas Pero no todas las personas Que apartan lugares Con botes de cemento Y se luego pasa Que cuando vas al centro En algunos lugares Hay cables, cadenas, botes Y hasta maderas puestas Para que no se estacionen Estos no se pueden multar O que se puede hacer Bueno mira También ya hemos tenido Algunas campañas Para estas situaciones Por parte de los comandantes De la zona centro Se han recogido objetos Sobre todo Rosales Trece En general la zona centro Estas personas Que se dedican A ganarse De esta manera De alguna manera Vamos a llamarlo honrada Porque pues buscan así Ganarse la vida No tienen autorización Para guardar espacios Las vías De todos los lugares Son públicos Mientras no obstruyan Una cochera No hay un señalamiento Que nos indique Lo contrario Entonces A estas personas También se les otorga Por parte de Ahora de la comisión estatal Se les otorga Un gafete Para trabajar Pero obviamente Ellos tienen que cumplir Con ciertas reglas Estamos conscientes De la situación Y créanme Que sí Trabajamos Para quitarles En este caso Los señalamientos Mira aquí Mandan uno Para que también Les digas A tus compañeros Porque dice Que reporta Que también Él le tocó Ver a dos personas Que andan Por la banqueta Y en sentido contrario Y son ciclistas No sé si de tránsito O de policía Bueno Hay que crear Una conciencia Obviamente Nosotros Pues Al fin y al cabo Aparte de servir Pues seguimos siendo Ciudadanos normales Entonces Esta campaña Pues también va a incluir Y si tienen observaciones Pues que más Que pasen También a la división De policía Para ser escuchados Este tema Nosotros ahorita Lo tratamos Con los comandantes Con los jefes De la zona centro Para pedirles por favor Que los muchachos Si no tienen la necesidad O si no están En una emergencia Por la que tengan Que estar por la banqueta Circulando Bueno Pues que omitan hacerlo Si también hay veces Que tienen que dar la vuelta Rápido Porque pues van a A revisar algo En una esquina Y pues si Si van a bajarse En el negocio Y se suben a la banqueta Para llegar Pero bueno Pues si Lo normal es Deben circular Por la calle En el sentido mismo Que van los vehículos Y respetando Las mismas Altos semáforos Y demás Esto es lo que se debe hacer No se deben de meter Entre las gentes Entre los peatones Hasta cruzar Por los cruces peatonales No Ellos van por parte De la calle Así debe ser Para cualquier ciclistista Así es Te agradezco mucho Y la invitación La vamos a reiterar Mañana y pasado Para que la gente Vaya el día Domingo Gracias En la mañana Y a la deportiva Y que se paseen Y que disfruten Las calles de Chihuahua Luego el domingo Es un buen día Porque no hay tanto tráfico Y le empiecen A agarrar amor A la bicicleta Vamos a hacer La búsqueda De que se dé Un día a la semana Ir a su trabajo En bicicleta A ver qué tal Sobre todo Los que estamos Relativamente cerca De nuestro trabajo Lo podríamos hacer Hay unos que si nos toca Mucho periférico La juventud Está más difícil Pero 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 quien tiene así Más cercano El lugar de trabajo Pues un día a la semana En bicicleta ¿No? Para Pues es parte de probar ¿No? Obviamente A lo mejor se irán A encontrar con algunos Obstáculos Pero Pues con apoyo De las mismas ciudadanías Que vamos a lograr Crear una conciencia De respeto Mutuo Entre el conductor Y pues peatones Ciclistas César Gómez Comandante de la división De policía vial Muchas gracias Bueno Sus órdenes Hasta luego Mensajes y volvemos Estamos por la mañana Regresamos Ya volvemos Con más comentarios Esto es Esto es Por la mañana Por la mañana Mujeres protagonistas En la historia de México Josefa Ortiz de Domínguez Junto con su esposo El corregidor Miguel Ortiz Apoyaron La insurrección Josefa Ortiz de Domínguez Estaba dispuesta A entregar todo Para lograr El éxito De la empresa Que habían planeado Y que estaba Programada Para estallar El primero de octubre De 1810 Y dar paso A una nueva nación México Una denuncia Llegó hasta La alcaldía De Querétaro En contra De los corregidores Quienes fueron Arrestados Y separados La prisión Duró unos cuantos días Continuando Con su actividad De corregidores Por tres años más El 2 de marzo De 1829 A los 61 años De edad Muere Doña Josefa Ortiz de Domínguez Su imagen Fortaleza Y decisión Quedaron por siempre Marcados En la historia De México Bienvenidos a Canseco Online Un concepto de excelencia personal Por Lobo TV De lunes a viernes A las 3 de la tarde Enlace estatal La mejor cobertura En el estado Para que esté mejor informado De lunes a viernes A las 3 de la tarde Por Lobo TV En todas partes Ponte EXA Y déjate atrapar Por la música Que más te gusta Porque solo en EXA FM Puedes encontrarte Con la música Que más te gusta En todas partes Ponte EXA Usted Amante del deporte Escuche esta Magnífica noticia El ejercicio intenso De forma repetida Causa daños En sus articulaciones Full Motion Le ayuda a repararlas Y regenerarlas Dándole flexibilidad Y movilidad Full Motion Con glucosamina 100% natural Es para los deportistas Y las personas con daños En cartílagos Asociados con la edad Pídalo al 411-1858-410-1595 El Lobo 106.1-1858-410-1595 El Lobo 106.1 El Lobo online Screaming live On www.ellobo106.com Chihuahua's number one Hit music station El Lobo 106.1 All the hits All the prizes El Lobo Tu conferencia será exitosa Si la apoyas Con alta tecnología Centro de Negocios Vector Cuenta con sala de capacitación Equipada con pizarra electrónica Y una amplia sala de juntas Renta por hora O por días Informes al 433-3003 Centro de Negocios Vector Consulta la página web CDN Vector.com XFM presenta Por el placer de vivir Con el doctor César Lozano Amigos de Chihuahua Les habla su amigo César Lozano Y los invito a que escuchen Mi programa Por el placer de vivir A través de XA Chihuahua En el 100.9 Los espero Está surgiendo más información Está surgiendo más información Nosotros nos ocupamos de ello Lo tenemos enseguida Aquí por la mañana Aquí por la mañana Bueno, déjeme Le doy algunos mensajes más Hay muchos Gracias, muchas gracias Por sus mensajes Dice Este enorme agujero Tiene más de un mes En la esquina de Carruaje Y Palestina Y no se ve que nadie Trabaja en él Ahí está el agujero Ahí lo ponen Miren nomás Y es que llueve Y se hace un despapalle Por no decir de otra manera Como la niña Esa de que Nos divertimos Hicimos desmali Quién sabe qué tanto Ahí dijo en la En la transmisión de la tele Pero bueno Este Sí, sí es un despapalle Cuando llueve Y el lodo Y las piedras Y todo lo que se corre Por la avenida Buen día Reporto la falta de luminarias En la bulevar Juan Pablo II Estás iluminadas Hasta la avenida Fuerza Aérea Saludos La señora Villa Gracias señora Villa En una foto Nos mandan Del diario de Querétaro En donde dice Arrestos de 24 horas Por apartar lugares Oficiales de movilidad Hicieron campaña Con locatarios Para evitar la práctica De apartado de lugares Con rejas Con botes Como pueden Los apartan Y en Querétaro Decidieron poner una infracción De Pues Primero de dinero Y luego al no funcionar Entonces arrestaban A las personas Hasta por 24 horas Está dura La medida Pero probablemente Funcionó Buen día Los vetas Deben poner el ejemplo Ya que cruzan El paso peatonal Arriba de la bike En vez de viajarse Y cruzar caminando Además deben de ser preventivos Y cuando es el tráfico Esquiciado en el centro En vez de dirigir el tráfico Se agazapan Como fieras de cacería Bueno Es otra cosa Pero lo mando Lo mando Me pidió el comandante Que todos esos comentarios Se los enviara Para Tener una referencia Esto se aplica Que aplica a los de vialidad Ellos andan hasta en banqueta Su sentido contrario Se refiere a lo de las bicicletas Como deben de circular Luego Ivonne Anchondo Gracias Lupita Villa También gracias Este Javier Arriola Buenos días En mi opinión Dejaron mucho que desear En cuanto a pirotecnia Antes metían Este Más lana Y era un show impresionante Ahora Lo poco que hubo Fue de frente a la presidencia Y los que esperamos En el ángel Vimos muy poco Enfrente de la delegación Del IMSS Tienen botes Y piedras Para apartar lugares Viene Es toda una mafia Lorena Ortiz Buenos días Jonathan Bueno ahí están los comentarios Que usted nos hace Aquí por la mañana Estas notas Que le hemos dado Vamos a los deportes Con Ray Ramírez Adelante Deportes Por la mañana Deportes Deportes Gracias Jonathan Amigos Muy buenos días Bueno pues vamos Con la información De la liga estatal De béisbol Gonzalo Ochoa Ha sido el lanzador Más destacado El jugador del equipo De los indios De Ciudad Juárez Ha lanzado siete entradas Un tercio En tres partidos Donde ha entrado Al relevo Y ha permitido Solamente uno punto Veintidós De porcentaje De carreras limpias Mientras que ha Ponchado a cinco rivales Y solamente Permitido Ocho hits Ya tiene una victoria En la serie final El equipo de los indios De Ciudad Juárez Viaja el próximo viernes A Ciudad Delicias Para buscar una victoria Allá y de esta manera Coronarse Algo que no hace Desde el año dos mil Sin embargo pues El equipo del Delicias Tendrá la posibilidad De jugar en casa Y forzar hasta el séptimo partido Y definitivo Que se jugaría El próximo sábado Veintiuno De septiembre Y precisamente Hablando del veintiuno De septiembre Pues será Inaugurado ya La temporada dos mil Diecinueve De la Fútbol americano Juvenil de Chihuahua La Liga Fachac Doce equipos Estarán participando En dos grupos El grupo oro Donde estarán Donde estarán El equipo de los pumas Las águilas De la huache Los borregos Seú Wilcats Coyotes Y Osos Club Mientras que en el grupo plata Estarán las águilas Del Conalep Águilas Doradas También de la escuela Pronto Minka Fitzpatrick De los delfines de Miami Será nuevo integrante De los acereros Llega en un cambio Por la primera ronda Del equipo de Pittsburgh En el draft Del dos mil veinte Minka Fitzpatrick Se desempeñó Con el equipo de los delfines De Miami Como esquinero Y también como Sefty Logró dos intercepciones Y ochenta Tacleadas Durante la temporada Pasada En información Del básquetbol De la liga Estatal De básquetbol Bueno Los centauros Capitalinos Están echando la casa Por la ventana Luego de haber asegurado Ya a Idris Alvarado Que militara Con los pioneros De delicias Ahora han anunciado La contratación De Benjamin Pocket El vikingo Pocket Que estuviera Con los manzaneros De Cuauhtemoc Que fuera Pieza fundamental Para que el equipo De Cuauhtemoc Llegara hasta semifinales Pues ahora será Integrante De los centauros De Chihuahua Para la temporada Dos mil veinte De la liga estatal De baloncesto Hasta aquí los deportes Gracias Buen día Bueno Ahí está lo que Dicen de los deportes La verdad Se complicó Para Pittsburgh Y para Y para Los Santos La competencia Del torneo Porque Más de cuatro fechas Es un asunto Muy complicado O sea En el fútbol Americano Eso es Un mes y cuatro Juegos que no tienes A tu titular Pues si se complica Igual y también Hay revelaciones Acuérdense que En el caso de los vaqueros Por ejemplo Dakota Prescott Fue así Teníamos Teníamos a nuestro A nuestro coreback Que era El que no pudo sacar Nunca Dicen Dicen El que no pudo sacar Nunca Un este Un este Un super vol Que es Tony Romo Pero de cualquier manera Era bueno De buenos números O sea Era un core promedio O promedio alto Por así decirlo Pero no había podido sacar Un anillo Ni tampoco lo hizo Dakota Pero entonces Entra Entra con Dakota Prescott A suplirlo Y se convierte en revelación Completamente Y así fue a muy inicio De temporada Y ganó y ganó Juegos tan así Que cuando se repuso El otro core Dijo No, no, no Ahí lo dejó a Dakota Dijo el entrenador Y los coordinadores Porque tiene que estar Hasta Terminó ahí La carrera de Tony Romo Rotisberger No sé si le va a pasar Lo mismo Porque ya está grande Y porque ya tiene Un asunto De lesiones previas Pero Bueno pues También él tiene un contrato Y dice que lo quiere cumplir Entonces Puede ser A ver Ya veremos Pero sí Duro golpe Para los dos equipos Para Santos Y para Los señores de Pittsburgh Oiga Este Aún sin concluir La asignación de maestros Vamos con la nota De Carlos González Que dice que no se ha concluido Con el proceso de asignación De docentes Y el titular de la Secretaría De Educación Dijo que ya existen casos Donde primero se designe Y posteriormente El docente se da de alta Y acude a la escuela Situación que no puede durar Hasta las 72 horas Y hasta una semana Por lo que aún no se puede Terminar cuántas escuelas No tienen docente Y todavía se tiene que Determinar si hay que hacer Un proceso de selección O si ya hay algún maestro Que pueda hacer Este Pues Movido Este Adaptado O suplente Para esa materia En particular Carlos González Señaló que ya se dio Por concluido El primer proceso De asignación De maestros Pero que todavía Hay que depurar Y por supuesto También ver Cuáles plazas Quedan para suplirlas Aquí está Carlos González Carlos González El secretario De Educación Y Deporte Vamos a escuchar A Carlos González Nosotros Que a la asignación Viene el proceso De contratación Y en muchas ocasiones Hay que admitirlo Un profesor Se puede tardar 72 90 horas Incluso una semana Completa En llegar A la asignación Sobre todo Cuando su escuela Su plantel Están muy alejados De las cabeceras Municipales Yo espero Tener un corte Al próximo miércoles De esta semana Para poderles informar Donde tenemos todavía Problemas Bueno Ahí está lo que dice El secretario De Educación Pues sí Es que Es algo cambiante Y de movimiento Constante Hay muy buenos sistemas En algunos otros lugares Para lo de la capacitación De los maestros Y la habilitación Para las suplencias Ojalá que se dé Y ojalá que se haga Mediante estos nuevos sistemas Pues para eso está La modernidad Hombre Hay personas Que quieren Que ya son maestros Que están jubilados Pero jóvenes Y que quieren tener Una entrada extra Eso se puede Bueno En este sistema Que yo conozco Y también se puede Aquellos maestros Que terminaron Pero están dando Ahorita Clases En una Este En un turno Distinto O también se puede Para aquellos que Dieron clase Dejaron de darla Por cualquier cuestión Y quieren retomarlo Todos estos Se meten a una bolsa De trabajo Se les manda Por internet Las vacantes Que hay De personas Que están enfermas De personas Que están Con alguna situación Y automáticamente Ya se aplican No hay necesidad De que haya terceros Aquí Que la secretaria De educación Y todo Y ya la escuela Los va seleccionando O el maestro Que tiene la necesidad Se mete al sistema Y pide un suplente Etcétera Creo que son efectivos Estos sistemas Totalmente libres Eso sí Pero efectivos Me están diciendo Los que los han utilizado En otros lugares En otros países Sobre todo En torno al tema De diversas controversias En el Congreso El Estado Para definir Tanto a los integrantes Como al presidente De la Junta De Coordinación Política El presidente Del Congreso René Frias Mencomo Destacó que el diávalo Que es el diputado Fernando Álvarez Monge Es el que lleve La presidencia De dicho cuerpo legislativo Destacó que el proceso Para integrar la Jucopo Estuvo muy accidentado Sin embargo El sábado Se puede llegar a un consenso Y que este ya está Totalmente zanjado O sea Ya tenemos presidente Y por cierto También vicepresidente De la Jucopo Aquí está René Frias Mencomo El proceso Estuvo muy Muy accidentado Finalmente Como lo señalamos Y como invitamos Nosotros desde el inicio Se requería diálogo Para buscar Para encontrar consensos Y creo que se han encontrado El que se pudiera El sábado Por ejemplo Llevar a cabo La sesión De la Junta De Coordinación Política Con la mayoría De las fuerzas políticas Habla de ello Precisamente Yo espero El que los Otros partidos políticos También se sumen Porque finalmente Lo importante Es que en el Congreso Se pueda Desarrollar La actividad legislativa Con normalidad Que no sea El obstáculo Los intereses partidistas Para que Esto se anteponga Al logro de proyectos Como los que ahorita Señalábamos Y que son fundamentales No teníamos claridad No teníamos claridad Aún De por ejemplo El tema de la permanencia Del partido Encuentro social Porque había una resolución Del tribunal colegio De Guadalajara Bueno Él fue Él fue una Una propuesta Y fue avalado Por la mayoría De las fuerzas políticas Somos ocho fuerzas políticas En el Congreso Bueno Ahí está pues Gracias por habernos escuchado Y visto el día de hoy Sigue con los semáforos Pero me dieron otro más A ver si los de realidad No están escuchando todavía Si no de todos Nos les mando el mensaje Me dieron ahora El de la Juan Pablo II Y Camino Real Que está apagado Y tiene tres días Y así Yo les agradezco mucho Que nos hayan mandado Ese mensaje Y cualquier mensaje Que usted nos haya mandado En el día Este Gracias Aquí estaremos listos Para leerlos todos 614-106-1074 Y en Facebook Live Todos sus mensajes Los escuchamos Y los leemos Gracias Buen día Hasta mañana A las ocho de la mañana En punto Ya son las nueve Y mañana aquí estamos De regreso De Nueva Cuenta El miércoles Por la mañana Hasta entonces Gracias Noticieros Radio Lobo Presentó Por la mañana Información contundente Sobre los últimos acontecimientos Así quedamos Del todo informados Por la mañana Lunes a viernes A las ocho AM Por la mañana Una presentación de Banca All Tu nuevo banco En Lobo TV Lo tenemos todo Noticias Entrevistas Espectáculos Deportes Y mucho más Solo en Lobo TV El primer canal Por internet En Chihuahua Y mucho más Y mucho más